Santo eres tu Padre, gracias te damos bondadoso Padre Celestial, gracias por traernos en esta tarde preciosa, Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos, es para nosotros una gran oportunidad de entrar por estas puertas. Señor, venimos para adorarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre, para tener compañerismo contigo, Señor. Deseamos que tomes el gobierno de todos nosotros, Señor amado. Que saquen lo que estorba en nosotros, lo que impide, lo que molesta. Llévate el cansancio, Señor, el sueño. Señor, saca todo pensamiento extraño, toda cosa carnal. Y danos, Señor, la libertad que nuestra alma anhela para poder entrar en tu presencia. Señor, bendice aquel que aún viene en camino, guárdalo del mal, Señor. Que tu ángel venga con ellos, Padre, guardándoles del peligro. Que ellos también entren gozosos por estas puertas. Que todos podamos estar contentos, gozosos, unánimes a tu alrededor. Bendice a tu pueblo, Señor, que está viendo este culto en algún lugar del mundo. Tu gracia sea con ellos y que las bendiciones que caigan sobre nuestras vidas, también caigan sobre ellos. Señor amado, bendice al enfermo, al afligido, al cautivo que ha entrado por estas puertas. Que esté creyendo, Señor, que para ti nada es imposible. Que tú tienes todo el poder. Señor, que allá en la cruz del Calvario, tú venciste, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu siervo en esta tarde. Bendice a los diáconos, Señor, a los ujieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros. Todos nos disponemos en tus manos en esta hora, confiando en ti, Señor, y deseando que tomes el completo dominio de cada corazón, de cada vida. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, 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 gloria a Dios. Bendito eres tú, diremos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno Santo Rey. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Eterno Santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno Santo Rey Tu palabra Señor Los cielos abrió A tu voz ordenaron los tiempos La luna y el sol Tú creaste en amor Las estrellas llenaron los cielos Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno Santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno Santo Rey Bendito eres Rey Solo a ti cantamos hoy Santo tu nombre Eterno eres tú Eterno eres tú Por siempre reinarás Hoy y por siempre serás Bendito Señor Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno Santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno Santo Rey Bendito eres tú Señor nuestro Dios Eterno Santo Rey Eterno Santo Rey Bendito eres tú Señor nuestro Dios Eterno Santo Rey Eterno Santo Rey Eterno Santo Rey Bendito Dios Bendito eres tú nuestro Dios Eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, bendito eres Rey, solo aquí cantamos hoy, santo tu nombre, eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás, bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, gloria, gloria a Dios, bendito eres tú Señor, bendito santo precioso, alabado y adorado por los siglos de los siglos, gloria a Dios para siempre, cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder, cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, bendito eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey, Bendito es todo poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Jesús y le exaltaré. En mi salvador y mi sanador, mi consolador, mi libertador. Hecho a bajar los parros del faraón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cantaré a Jehová. Cantaré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Hecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Hecho a la mar, hecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo. Hecho a la mar, hecho a la mar, los parros del faraón. Cantaré a la mar, que nos perseguía, jinete y caballo. Cantaré a Jehová por siempre. 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 Y le exaltaré en mi Salvador y mi Sanador, mi Consolador, mi Libertador, he hecho a la mar los carros del Paraón. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Él nos ha hecho libres. Gloria a Dios para siempre. Precioso es Él. Echó a la mar los carros del Paraón. nos hizo libres el Dios del cielo el Dios de la creación nos sacó de Egipto y aquí nos tiene alabando bendiciendo su precioso nombre hermoso nombre que es por sobre todo nombre no hay otro nombre ni en el cielo ni en la tierra en el cual tengamos salvación y vida eterna adoramos ese nombre precioso y santo el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador nuestro Redentor y estamos contentos alabándole y adorándole exaltándole a Él el que vive y reina por toda la eternidad gloria, gloria, gloria al Señor Jesucristo Señor nuestro, nuestro Dios nuestro Salvador y Redentor gracias te damos Señor amado recibe nuestra adoración recibe Padre nuestra alabanza recibe nuestra gratitud recibe también Señor amado los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí Señor tú eres quien bendice nuestra economía nuestras vidas nuestras familias nuestra salud todo nuestro ser recibe bendiciones de parte tuya Señor hasta que sobreabunda gracias Padre amado gracias en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador amén, amén aleluya tomen asiento mis hermanos le damos todo honor y gloria a nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos a quien adoramos y alabamos aleluya el Señor marchando va el Señor marchando va y su pueblo junto a él está su gloria en nuestra vida brillará su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquistar en mi vida el capital es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar en mi vida el capital es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar el Señor marchando va el Señor marchando va y su pueblo junto a él está su gloria en nuestra vida brillará su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquistar en mi vida el capital es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar no hay armas que nos puedan derrotar en mi vida el capital es Cristo marcharemos ante su presencia no hay armas que nos puedan derrotar 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 siendo el nuestro capitán siendo el nuestro capitán siendo el por delante nada nos puede derrotar debemos escondernos en él nuestras vidas colocarlas tras él él va adelante de cada uno de nosotros gloria a Dios para siempre estamos contentos agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su nombre nosotros le adoramos le alabamos le exaltamos por los siglos de los siglos y dice la nota quisiéramos presentar a Dios a nuestra hija estrella Nazaret Bordillo Rus creo que dice gracias hermano Juan Bordillo y esposa entonces su cielo va a estar haciendo esta presentación mis hermanos los saludo en el amor del Señor Jesucristo el motivo de mi nota es para pedir sus oraciones por el hijo de mi sobrina su bebito de un año quedó hospitalizado por el virus sincicial creemos que él tiene todo bajo control y lo cuidará en aquel lugar su hermana Verónica de Flores el Señor es nuestro ayudador el Señor es nuestro pronto auxilio solo tenemos que creer sus promesas, sus palabras el hermano Guillermo Badilla y esposa comunican que no se congregarán hoy por encontrarse resfriados y a la vez ruegan que se ore por ellos para que nuestro Señor sea sanándoles y poder estar aquí el domingo quisiéramos agradecer a Dios ya que este día 4 de julio pasado Dios le ha permitido cumplir 13 años a nuestro hijo Benjamín te amamos hijo y que Dios cada día guíe tus pasos familia Peña Rivas el Señor Jesucristo bendiga entonces a Benjamín Dios le bendiga grandemente el Señor lo guarde de todo mal de todo peligro el Señor lo haga un verdadero creyente de toda su palabra son nuestros deseos un creyente lleno con el Santo Espíritu de Dios dice Dios les bendiga mis queridos hermanos esta nota es para pedir por la hermana Rebeca Lemus que está delicada de salud que Dios les bendiga y esas son las notas mis hermanos entonces nuestra hermana Rebeca nuestro hermano Vadilla y esposa y nuestro bebito de un año que está hospitalizado nos ponemos de pie si usted trajo una petición levante sus brazos al cielo rindámonos ante el Señor el Señor tiene todo el poder gloria a Dios para siempre nuestro Padre celestial estamos muy contentos Señor esta es una tarde especial para cada uno de nosotros nuestra alma se goza al entrar por estas puertas en este lugarcito Señor que tú nos has dado que tú nos has amarejado para reunirnos para adorarte y alabarte Señor amado para rendirte todo honor y gloria y nosotros venimos a este lugar Señor bajo una gran expectativa de fe venimos creyendo Señor amado que seremos grandemente bendecidos en este lugarcito Señor traemos nuestras vidas como un culto racional ante tu presencia Señor amado traemos nuestras necesidades hemos leído estas notas Señor hay un bebito enfermo en el hospital con ese virus incisial se levanta ese demonio en estos tiempos fríos y haces tragos en los pequeños Señor pero para ti no hay demonio que se pueda sostener en pie ninguna enfermedad se puede sostener en pie entre el solo nombre de Jesucristo el Señor tú venciste las enfermedades la muerte todo lo venciste allá en la cruz del Calvario Señor amado tú nos diste la libertad a cada uno de nosotros oramos por este pequeño que tú lo saques Señor en victoria de ese lugar y que sus padres Señor puedan creer tu palabra que sepan ellos que para ti nada es imposible Señor oramos por nuestro hermano Vadilla con su esposa que se encuentran resfriados ayúdalos bondadoso Padre también deseamos que los levantes que los sanes para tu gloria Señor bondadoso que el domingo podamos verlos en este lugar alabando y bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor nuestra hermana Rebeca Lemus Señor nuestra anciana oramos por ella ayuda a la bondadoso Padre Celestial a ella y a todos los ancianos Señor que se congregan en este lugarcito y algunos que nos ven a través de las redes en algún lugar del mundo Señor pueden estar pasando necesidades pueden estar enfermos afligidos nuestro deseo es que tu ángel acampe a su alrededor que los bendiga grandemente a cada uno de ellos Señor que ellos puedan sentir el fuego de tu santo espíritu tocando sus vidas tocando sus corazones ese es nuestro deseo bondadoso Padre Celestial nosotros levantamos nuestros brazos al cielo nos rendimos ante tu presencia Señor sabiendo que tú estás aquí tú has prometido estar donde hubieran dos o más congregados en tu nombre y aquí estamos nosotros Señor hemos venido bajo una expectativa grande de fe creyendo que para ti no hay imposible el que tiene un problema una batalla una lucha una aflicción Señor donde sea en su carne en el espíritu en el alma Señor aquí nos declaramos rendidos ante tu presencia para que tú hagas conforme a tu gran amor a tu infinito amor y a tus misericordias que son nuevas cada mañana aquí estamos rendidos Señor con nuestros brazos en alto deseando bendiciones del cielo bendice a tu pueblo Señor bendice a nuestros pequeños donde quiera que estén tu gracia sea con ellos bondadoso Señor bendice a este jovencito Señor adolescente nuestro hermano Benjamín Peña bendice su vida bendice sus pasos Señor ya que ha cumplido 13 años de vida tú has sido con él Señor lo creemos con todo el corazón y deseamos que sigas bendiciéndolo que sea un verdadero y genuino creyente de toda tu palabra lleno con tu Espíritu Santo esos son nuestros deseos bondadoso Padre Celestial gracias por todo bendito Rey de la Gloria oramos ahora por tu palabra preciosa deseamos Señor escuchar tu palabra que tu palabra baje 30 centímetros de nuestra mente Señor a nuestros corazones que tu palabra se abra camino a través de nuestras avenidas Señor la simiente de vida caiga en buena tierra en esta tarde Señor amado y que produzca a ciento por uno en cada corazón deseamos Señor que bendigas a tu siervo nuestro pastor ayúdalos Señor amado saca todo lo que estorba en él bendice su vida desde la mollera a la planta de sus pies Señor Señor nosotros diremos amén a tu palabra gloria a Dios aleluya y levantaremos los brazos de tu siervo como allá lo hicieron Señor Arón y Ur cuando los amalecitas le aparecieron en el camino a tu pueblo saliendo de Egipto nosotros levantaremos sus brazos Señor diciendo gloria a tu palabra bendito sea tu nombre Señor y gracias te damos por todo creyendo que esta noche saldremos mejores que como hemos entrado a este lugar gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios aleluya